dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso le voy a contestar a una chica que lo explico en mis palabras me dice mire rodrigo me enamoré de un hombre y ese hombre me ha abusado me ha lastimado hablé con la hermana de él y la hermana de él me dice que como él ha sido engañado por otra mujer él hoy usa a las mujeres las maltrata las castigas algunas palabras algo como para entender no toda la situación cuando alguien te hiere en lo profundo de ti no digamos en tu corazón y provoca una herida emocional pongamos el ejemplo de este chico no este chico se enamora de una mujer va todo maravillosamente bien de pronto la mujer lo traiciona y se acuesta con un amigo o simplemente lo deja porque para esta mujer se acabó el amor entonces este hombre puede quedar profundamente herido y esa herida lo puede dejar muy temeroso y muy inseguro de volver a confiar en otra mujer en el futuro entonces este hombre al no hacer algo concreto para sanar es un hombre que va a tener muy fuerte la energía del miedo y de la inseguridad porque ha sufrido mucho entonces tiene temor de volver a sufrir lo mismo es como un mecanismo de auto preservación de auto protección ahora es un mecanismo inconsciente es un mecanismo inconsciente será este hombre no se da cuenta de esto y como hay mucho dolor y siente que ha habido una injusticia sobre él este hombre va a buscar castigar a esa mujer como esa mujer ya no le habla más no la va a poder castigar entonces a quien va a castigar a la próxima mujer que se le cruce por el camino la va a castigar ilusionándola engañándola diciéndole cosas hirientes y ni siquiera él sabe por qué lo hace porque todo esto que explico yo es inconsciente él no lo puede ver si él lo pudiera ver y fuera consciente y diría bueno después de mi última ruptura donde esa mujer me dejó me abandonó yo me sentí herido tengo miedo de volver a confiar en otra mujer de volver a amar estoy con rabia estoy con deseo de venganza por eso quisiera que sufra ella como sufrí yo si yo me doy cuenta de todo esto y soy consciente tengo que diluir esas energías tengo que reducirla y hacer crecer o madurar más amor dentro mío más seguridad más autoconfianza no deseo de castigo de venganza sino poner la energía en cosas que me hagan bien a mí pero como suelen no verlo en un principio por ejemplo este hombre no los hombres en general cuando les pasa esto inconscientemente están programados para buscar venganza para lastimar para herir para usar y ni siquiera se dan cuenta entonces se cruzan con una chica como la que me hizo el comentario esta chica se enamora este hombre la ilusión a todo va bien y de pronto este tipo de hombre empieza a hacer cosas para herir y ni siquiera él entiende por qué lo hace porque porque está herido porque está buscando en la nueva mujer castigar a la anterior porque falta sanación interior porque hay un deseo de venganza interno y energéticamente no vas a poder establecer una linda relación con una con un hombre que vibra en este nivel que estamos vibrando en un nivel bajo la gente dice que todas estas explicaciones que tienen que ver con la magia todas estas explicaciones involucran la energía involucra la magia están totalmente relacionadas con la magia porque así uno entiende con estas explicaciones porque una persona que te ilusionó ahora está haciendo todo por joderte y entonces tú empiezas a pensar me usó me castigo pero si yo no soy la otra mujer yo soy yo yo he hecho la cosa bien con él sin tener razón pero este hombre no va a poder conectar contigo amorosamente hasta que no sane el pasado ni con otra mujer entonces a otra mujer que se le cruce por el camino le va a hacer lo mismo inconscientemente primero la va a enamorar como le ha hecho una mujer a él la va a enamorar la va a seducir y después la va a dejarla va a hacer sentir mal la va a hacer sentir una mierda y parte de ese deseo de venganza en él se va a sentir más satisfecho entonces tú puedes decir quiero hacer un ritual de amor a un hombre que tenga estas características no pierdas el tiempo yo te digo no pierdas el tiempo porque lo que acá debería pasar es que este hombre se haga consciente de lo que le sucede y emprenda un proceso de limpieza de limpieza energética emocional mental la limpieza de toda esa programación del deseo de castigar a las mujeres para que reduzca el poder del miedo y deje de actuar en función del temor interno y esto sucede mucho con hombres y mujeres que quedan heridos entonces en vez de sanar la herida emocional porque un hombre o una mujer los traicionó los humilló los dejó lo hizo sufrir mucho lo que hacen en vez de sanar es castigar a la próxima pareja y generar toda clase de relaciones tóxicas relaciones que no llegan a ningún lado e ir por la vida lastimando gente y quizás esa misma gente que que lastimas esa misma gente si no aprende a sanar va a lastimar a otra gente y se produce todo un encadenamiento de sufrimiento a partir de una persona herida que tiene mucho miedo que tiene deseo de venganza que no sabe qué hacer con su dolor y como no encuentra el camino de la sanación busca el camino de la venganza y bueno lo que acabo de explicar entonces esa es la explicación